El 2 de octubre de hace 51 años en esta plaza, a estas horas ya había movilización de los contingentes que empezaban a llegar de todas las escuelas. En la mañana de ese día, de ese 2 de octubre, había habido un encuentro con Antonio Caso y de la Vega Domínguez para decretar una tregua olímpica, para decretar una tregua que se pudieran efectuar los Juegos Olímpicos de manera tranquila. Uno de los argumentos del gobierno de Díaz Ordaz fue que no queríamos boicotear la Olimpiada. Había un grito que decía no queremos Olimpiada, queremos revolución, pero esa era una consigna de las marchas. Pero ese día en la mañana se empezaron a efectuar en casa del rector Javier Barros Sierra estas pláticas. Y los compañeros que llegaron aquí con la misiva de dar esta información, lo iban a dar a conocer. El primer acto iba a ser una marcha de aquí a Santo Tomás. En realidad se quedó que nada más iba a ser un mitin. Los compañeros que estuvieron aquí, yo no estuve, pero los compañeros que estuvieron aquí, estaban en un mitin y allí, en la tribuna del tercer piso, se dieron los acontecimientos. Yo al otro día pasé, porque mis compañeros que me habían, yo estaba ya en una escuela particular en el sur, me habían cambiado, porque nos vamos en el trolebus allá, vimos que en el edificio Chihuahua de este lado, del lado sur, había un boquete tremendo quemado y había un madera. Y aquí en la plaza todavía se veían a muchos personajes de limpia tratando de limpiar la sangre y de quitar las pruebas, sobre todo para que la prensa, que ya estaba aquí, por motivo del movimiento de las olimpiadas, no tuvieran ese instrumento gráfico. Entonces estaban limpiando.